¿Se acuerdan? ¿Quieres que lo cantemos? Vamos a cantar ese rato. Quiero darte gloria en mi devoción Quiero darte ahora toda la hora y todo el honor ¿Por qué no repetimos eso? ¿Puedes decirlo? Y quiero darte gloria en mi devoción Quiero darte ahora toda la hora y todo el honor Cantemos todos juntos el coro Quiero darte la vida y todo el honor ¿Por qué no repetimos el coro? Vamos más fuerte eso Y aunque la vida me he casado Quiero darte gloria en mi devoción Quiero darte gloria en mi devoción Quiero darte gloria en mi devoción Quiero darte ahora toda la hora y todo el honor Quiero darte gloria en mi devoción 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 Si te ha gustado o no les�emos Vamos a cantar el coro Quiero levantar mis manos y adorarte a mi Señor. Y aunque agotado el camino, llevo manos y destino, te declaro peces de Dios. Y aunque en la vida me he cansado, quiero levantar mis manos y adorarte a mi Señor. Y aunque agotado el camino, llevo manos y destino, te declaro peces de Dios. ¡Aleluya!